¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué bueno estar acá, eh! ¡Cata! No me preguntes por qué, pero yo de chico tenía diez años y sabía que era una seda natural, sabía lo que era un terciopelo, sabía que era un satén, que era una laza. ¿Cuándo agarraste la aguja? ¿Cuándo agarraste la aguja? ¡Y tágate! No sé, era muy chico, yo creo que menos de diez años seguro. Sí, ocho años. ¿No te acordás que fue lo primero que... ¿Y lo agarraste? No, la verdad que no, pero algo... ¿Qué punto le diste? No me acuerdo, un punto flojo le diste. Jorge Ibáñez nació en Lomas de Zamora el 7 de diciembre de 1970. Era hijo de Jorge, un reconocido médico de la zona, y Mabel, quien siempre lo acompañó de cerca en su trabajo. Cuando terminó el secundario, comenzó a estudiar medicina para seguir la misma carrera que su padre y su hermana, que hoy tiene un centro médico de alta complejidad médica en Colombia. Pero a los 19 años, se inclinó por el diseño. ¿Venís de familia adinerada? Eh... No, adinerada no sé. ¿Pero te pudo comprar un local? Me pudo comprar un local muy lindo en Recoleta, y sí trabajadora, básicamente. Claro, ¿qué hacía tu padre? Mi papá es médico. ¿Médico? Sí. ¿Y tu madre? Y mamá, en esa época, yo era chico, en esa época digo, eh... ama de casa. ¿Los tenés? Sí. Y ahora es mi secretaria, hace tanto tiempo como cuando yo empecé. Así que la tengo todo el tiempo conmigo, y es mi mano derecha. Le dije, papá dejó la carrera, eh... digamos, medicina, bueno... Se han imaginado que la dejaba por la abogacía, por la psicología, o la odontología. ¿Le dijiste primero a él, o a tu mamá? ¿A quién elegiste? ¿Quién era él? Yo lo dije así... Un bombazo a los dos. Un bombazo a los dos, sí. Y fue como... ¿Diseño de moda? Sí, diseño de moda, porque es lo que me gusta. Bueno, creo que me costó casi un año volver a hablar con mi padre para que me entendiera. Se complicó un poco. Se complicó un poco. Sí, sí, sí. Y me ponía todas las trabas para que no sea posible. Eso fue la cosa, sí, que ahora me parece anecdótica. Pero en su momento me costó. Pero no me importó nada. Yo me anoté en el ciclo básico de vuelta de diseño de indumentaria. Hice mi carrera. Hice primer año. Pero bueno, después cuando mi padre realmente se dio cuenta... Y mi madre también. Porque mi mamá siempre, viste, las madres son más gambas. Siempre se apoyó. Y me apoyó y le encantó. Bueno... ¿Tu hermana es menor? Mi hermana es un niño mayor. Y ya estaba estudiando medicina. Entonces, este... Y después no. Mi papá cuando realmente se dio cuenta que yo estaba estudiando, que me gustaba... Bueno, ahí realmente recibí el apoyo de él. Incondicional, como fue desde siempre. Como es actualmente. Y también me dio el punto a pie para que yo empezara. ¿Y con tus padres cómo te llevas? ¿Cómo es la relación? Fantástico. Sí. Muy bien. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana que es médica. Ella siguió un poquito la cosa familiar, por suerte. Casado con otro médico, colombiano él, que no vive acá. Mi hermana se enamoró y se fue... Se casó y se fue para Colombia. Y tengo tres sobrinos maravillosos colombianos también. Su carrera comenzó hace más de 20 años vistiendo a las mujeres más importantes del país. Sus primeros diseños los realizó junto a su madre y su abuela. Con el tiempo, logró montar sus propios desfiles para mostrar sus colecciones. ¿Y cómo arrancás a cortar un molde? Yo te digo la verdad, es como que lo llevo de chico. No sé, es como que es innato 100%, ¿no? Yo de chico ya investigaba solo que era una seda natural, que era una gasa, que era una piel sintética en ese momento, en los 80 cuando tenía 10 años, era el furor de las pieles sintéticas o que era realmente un bisón o un zorro. Y yo iba como tocando géneros y telas, iba aprendiendo. Yo estuve en el ambiente de la ropa, la moldería es siniestra. Y la moldería es la base del éxito de un vestido, ¿no? Que caiga bien un vestido, que digamos que la pinza esté en el lugar adecuado. ¿Y vos le cortás sobre el cuerpo? Yo pruebo todas mis clientas, sin excepción alguna. Desde un ruedo, que me tiro en el suelo a hacer el ruedo, hasta un escote que se lo corto sobre el cuerpo. Tanto sea el escote del busto, como el escote de la espalda, como una abertura en la pierna. O sea que realmente estoy... Soy un diseñador muy presente, de lunes a sábado trabajo a full y me dedico a eso y atiendo especialmente cada cliente que, por cierto, me fascina. ¿Y a tu madre la vestís? ¿Usa ropa tuya? Todo el tiempo. No usa otra ropa, no sea mía. No. ¿Pero puede usar ropa de otro diseñador argentino? No, la mato. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Automáticamente digo, ¡fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero, digamos, trabaja con vos y... Sí. ¿Y tiene una remuneración o percibe uno sonoral? ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad que no. Nunca la aceptaría ella. ¡Ja, ja, ja, ja! Por suerte no le hace falta tampoco, pero lo hace por hobby, por placer y por estar conmigo, yo creo. ¡Qué divina! Sí. Sus primeras clientas reconocidas fueron Susana Traverso en los 90 y luego Graciela Alfano, que rápidamente le dio la mano para ingresar al mundo de la televisión, hecho que la convirtió en protagonista absoluta de sus primeros grandes desfiles. Soy muy caída del catres y pregunto, ¿qué pasó con Graciela Alfano? No, no, tuvimos un distanciamiento. Ella, en un momento dado, vistió mucho mi ropa y después, con esas cosas de la vida, nos distanciamos y dejé de vestirla. Pero no es que yo dije, no te he visto nunca más. Se vino toda la historia y, bueno, es por eso que dejé de vestirla. ¿Es cierto que esa historia tuvo que ver con que convocaras a Florencia de la B para participar de un desfile? En su momento fue algo parecido. Ese fue el detonante. Sí, fue el detonante. Él sabe porque sabe todo. ¡Ja, ja, ja! ¿Volvieron a ser amigos? Sí, sí. Porque, como yo digo, cuando uno quiere a alguien, lo quiere. Y la verdad que, bueno, no voy a decir lo mismo, porque si bien, como Mirta dice, el público se renueva ya todo el mundo. Bueno, no importa. Pero somos amigos porque nos llevamos re bien y nos divertimos muchísimo. Y, además, uno no se divierte con mucha gente. Y yo con Jorge me divierto mucho y él conmigo también. Y Báñez también participó de distintos programas televisivos como Cantando por un Sueño y La Jaula de la Moda. Y siempre dijo que no le molestaba ser un diseñador mediático. No hago nada que no me diviertan. Es una forma de llegar al público que me ha dado muchas satisfacciones. Contó en alguna oportunidad. Estamos acá en el paliar de entrada de una bailarina, una estrella, una rubia, un cuerpo espectacular. Y, por lo que vuelo, me parece que vamos a entrar a una casa espléndida. Así que le voy a tocar el timbre a ver si vos adivinas quién es. A ver si me entiende ella o quién. Si está muy top que me entiende ella, me muero. A ver. ¡Hola! Mira, mira, María Eugenia. Rito. Mi amigo. Estamos en la casa de ella. La verdad, tu casa por fuera es divina. Ahora hay que ver por dentro. Por dentro, ¿cómo es? Es hermosa. Es hermosa. Espero que te guste. Se huele a nuevo. ¿Es verdad? Está bastante. Todo impecable está. Les cuento yo que sé el tema. Esto es mármol divino. Ah. Top. La tenés. Espejado. Tenemos acá todo el líder en blanco y negro. Un plasma. Faltan los almohadones. Pero vos lo mandamos a limpiar. Porque como ustedes saben, en una casa cuando uno recién se muda, lo tiene todo terminado. Zapatos divinos, buenas marcas. Todo tirado. Mirá lo que se le está. Todo tirado. Está perfecto. Todo ordenado. Camperas doradas. Chanel veo. Obviamente. Eso es una noche para la guerra. Mirá, qué divina. Esto es para la colegiala. Sí, obvio. Totalmente. En su atelier de la calle Guido, atendía en primera persona a famosas y clientas por igual. Siempre junto a la coordinación de su madre, Mabel, con quien también viajaba por el mundo para asistir a los desfiles de las semanas de la moda. Pero el último viaje que hicieron juntos Jorge y Mabel fue a Nueva York. Un viaje de placer que por el resto de su vida, esta madre sin consuelo llevará prendido a su corazón. ¿Cómo es trabajar con tu madre? Es fantástico. Sí. ¿Te cuida mucho? Me cuida mucho. Nos agarramos también mucho. Sí. Porque yo trabajando tengo un carácter fuerte también. Pero es instantáneo un enojo. Es como el café instantáneo. Nos peleamos por X motivo, pero a los dos minutos como si nada y seguimos y avanzamos. Y te cuida porque sabes que hay alguien que no te va a dejar. Sí. Y me cuida a todo nivel. También mi papá también me ayuda mucho en la parte contable y todo, que es la que más me gusta. Mirá lo que es esta cama. Mirá lo que es el permiso, eh. Lo que es esta cama. Es divina. Solo es estar mucho en la cama vos dejando. Sí, se mueve. ¿Cierto? Todavía. Todavía no se mueve. Está divina. ¿Y el espejo qué? ¿Y el espejo? Lo hizo poner a propósito. ¿Te idiotiza? Me encanta. Me gusta mirarme estar así. Es divina. Pero con tu esposa siempre. Obvio. O sola. Estaba mirándote. Guárdale. No me rompa la casa. O te adelantás vos mí. Estaba mirándote. A mí me gusta mirarme, disfrazarme, ponerme así. ¿De qué te disfrazas? Háblale, señor. Eugenio. Tengo algo. Ahora tengo un papel un poco, porque yo me aburrí lo que tengo. Y lo típico. ¿Tienes algo de apuntar? Algo. Tengo un quilombo. Vamos a ver. No, ¿te parece? No es un quilombo el cajón. ¿Te parece? ¿Por qué? Es un desafío. Porque ese ratón es todo hombre. Pero no se asuste. Termina el quilombo. No, no, no. Mirá, que tenemos la... ¿Esto qué es? Mujer maravilla también. Ah, la mujer. No tenía gente que tenía raza. Hay mujer. Ay, perdón, eh. A ver cómo te quedaba. No. Ah, me encanta. ¿Y a qué le decís al abogado? Soy one woman. ¿Y a qué le decís al abogado? Soy one woman. Ah, no. ¿Y él de qué sirve raza? No, ven, a ver. Bueno, tenemos la mucamita. No, esta es la enfermera. La enfermera. Ah, la enfermera. Ah, la pollerita. Tengo una policía. Ah, pero mirá. Ah, con la bochita incluye. No, esa no. Ah, y esto es tanga, por ejemplo. De la mucama. Ah, de la mucama. Ah, de la mucama. Miren, chicos, para ustedes. Y te gusta, por ejemplo, hacer el amor con o yo, con todo o sin o yo. Ah, al principio sí, pero después es incómodo. Ay, se entra en calor también. Ay, qué divina esta camisa. ¿Eso te la hiciste vos? No, Armani. Un colega. Escuchame. ¡Ay, perdón! ¿Y tu diversión cómo es así en la vida? ¿En qué te divierte? Me divierte, qué sé yo, salir con amigos. Mucho. Me divierte irme de viaje, me divierte estar con mi familia. Su vida personal siempre fue un misterio. Y jamás se le conoció una pareja. Sí, siempre se destacó su relación familiar. Y a menudo, recibía la visita de su hermana y sus dos sobrinos desde Colombia. ¿Y con la soledad cómo te llevas? Muy bien. Bien. Sí. ¿Cómo es la soledad tuya? Yo nunca estoy solo físicamente. Si bien estoy, mejor dicho, estoy solo físicamente, pero mi cabeza es tan creativa que nunca estoy solo y nunca me aburro. Por ejemplo, ayer domingo opté por no salir de mi casa, porque siempre salgo y siempre estoy en constante ebullición. Y ayer, por ejemplo, preferí estar todo el tiempo en mi casa y la pasé fantástico, por ejemplo. Y por suerte tengo una cabeza creativa que está diseñando todo el tiempo. Antes de venir acá se me ocurrieron, te juro, 20 vestidos para mi próxima colección. Así que, digamos, en ese cachito que tuve en mi casa también me puse a diseñar y dibujar. Con lo cual nunca me aburro y nunca estoy solo. El tipo creativo canaliza la libido mucho en el lápiz, ¿no? O si eres director de cine en la cámara y si eres escritor en la computadora. En la computadora. Pero eso te... Yo en un género, por ejemplo, en una tela. Claro. Una tela me inspira, una tela me da satisfacción, me da alegría. Sí. ¿Alguna vez la creación hizo que suspendas salidas, que suspendas vida social? Porque era tan grande la inspiración que preferíte quedarte o encerrarte. Sí, pero nunca lo... Si lo hice, lo hice naturalmente. Pero nunca... No, no. Es como que administro muy bien mis tiempos. Y yo siempre digo que tampoco hace falta que yo me siente y diga, bueno, hoy tengo que dibujar, tengo que crear, tengo que hacer esto. No. Surge espontáneamente, quizás estoy charlando con vos, y me surge una idea de que cuando llego a mi casa lo plasmo en un papel. Pero no es que estoy pendiente y obsesivo. La moda y vestir a la mujer creo que es lo que más feliz me hace, creo que es lo mío. Y creo que es lo que voy a seguir hasta el último día.